Hola una vez más amigos de la Esfera Humana, bienvenidos a Orbital Operations, soy Gravity Pool y hoy estamos aquí para una nueva reseña de uno de los suplementos del juego de Roll. Hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de hacer reseñas del juego de Roll, hacía un tiempo que estábamos bastante de parón, y hace un par de semanas nos sorprendieron con el lanzamiento simultáneo de tres títulos nuevos, uno de ellos el manual de Tags, que además ha traído muchas otras sorpresas en su interior que vale la pena comentar. Así que hoy vamos a dedicar el día a revisar el nuevo manual de Tags, y a ver qué nos trae y cómo lo podemos incorporar a nuestras partidas del juego de Roll de Infinity. Vamos a echarlo una ojeada. Aprovecho para comentaros que si fuisteis de los primeros en descargaros el manual durante el primer día, el PDF venía con un error que por algún motivo venía con los bookmarks, con las etiquetas de otro documento anterior. Entonces, si lo volvéis a descargar, si lo descargasteis por ejemplo de DriveThruRPG, pues la versión nueva y una versión 2 subida que ya tiene corregidos los índices. El suplemento, a pesar de que se llama Tags, trae muchas cosas muy interesantes, muy útiles para cualquier máster que quiera jugar másteando al juego de Infinity. Y ya veréis, después de que echemos una ojeada, que yo considero que es uno de aquellos reglamentos que va a ser casi obligatorio para mucha gente. Porque no solo trae mucha información sobre Tags, sino también sobre remotos y sobre armaduras pesadas. Así que vamos a echar una ojeada. Empezamos con esta ilustración interesante en que se ve un Cyclone y un Ouija. Parecen ser de una compañía mercenaria. Tenemos aquí también lo que parece ser un Shakush. No sé si es un Shakush, el tag este nuevo de Haki Slam, ¿vale? Y un Peacemaker panoceánico. Interesante esta ilustración. Me parece que no sé si se puede ver. Efectivamente, ahí la tenéis completa. La verdad, muy bonita. No sé si había aparecido ya en alguno de los libros de Infinity. A mí no me suena, ¿vale? Pero claramente compañía mercenaria. Hay algunas ilustraciones bastante interesantes en este libro nuevo. Básicamente, como os comentaba, el libro está organizado muy alrededor de los Tags, pero hay muchas cosas extras además. Digamos que el tema del libro es la protección. En general, el blindaje. Entonces, cualquier cosa que tenga un poco de blindaje está incluida en este libro. ¿De acuerdo? Desde remotos, armaduras pesadas, a Tags, ¿vale? Y va a girar no solo en cómo incluimos estos elementos en nuestras partidas, ¿de acuerdo? Tendrá un capítulo dedicado a campañas exclusivamente con Tags, sino que nos dará muchas opciones para gestionar este tipo de equipo en nuestras partidas, ¿vale? Empezando por un capítulo íntegramente dedicado a los Tags de cada facción. Luego, uno hacia las armaduras pesadas, que ya veréis que tiene cosas muy interesantes, especialmente de trasfondo. Luego, este capítulo que es interesante porque no sé exactamente cuál es el motivo de que lo separaran del capítulo 2. Es sobre armaduras con habilidades especiales, ¿de acuerdo? De acuerdo, teniendo en cuenta que el capítulo 2 es Power Armor, que son armaduras pesadas, lo podían haber incluido aquí. Entiendo que esto no son armaduras con armaduras pesadas de Infinity, ¿no? Pero queda un poco raro que hayan hecho un capítulo separado solo para estas cuatro, ¿vale? Luego tenemos el capítulo dedicado a los remotos, ¿de acuerdo? Con reglas especiales para mejorar remotos, ¿de acuerdo? Ponerles en claves de armas y cosas así. Lo mismo para los Tags. Por último, cómo crear personajes alrededor de los Tags. Si queremos hacer una campaña solo de Tags, cómo hacer para que los personajes estén focalizados en esto. Y ya veréis, aquí hablaremos de algunas reglas nuevas que introduce este manual. Que llevan a los personajes de Tags a otro nivel muy interesante, ¿de acuerdo? Porque juegan mucho con la que ayuda a la sincronización del Tag y del piloto, ¿vale? Y por último, cómo gestionar campañas solo con personajes de Tags, ¿vale? Imaginaos que queréis jugar una campaña en que un jugador lleve un Squall, otro un Cutter, otro un Seraph y otro un Drago X. Campaña de panoceania full Tags en Paradiso, arrasando todo lo que haya por el camino. Pues lo podéis gestionar con las reglas que os vienen aquí. Bastante interesante, ¿vale? Entonces vamos a lo que vamos, empezando por el primer capítulo de protección total, ¿vale? Comentarios, muy interesante. Ellos nos dicen ya desde el primer capítulo que todo lo que aparezca en este manual sobrepasa los datos informados anteriormente. Veréis que algunas cosas están repetidas. Por ejemplo, el Wigia ya había aparecido en el suplemento base. Si no recuerdo mal, el Lizard ya había aparecido en el suplemento de los nómadas. Entonces, la versión que aparece en este manual, digamos que es la definitiva, ¿de acuerdo? Han hecho algunos pequeños ajustes en algunos perfiles y demás, ¿de acuerdo? Yo no he entrado a detalle a ver perfil a perfil que ha cambiado. Sinceramente, claro que tampoco no va a afectar mucho a las partidas de nadie, pero es que si sois curiosos, pues que lo sepáis. Que en principio, lo que hay en este manual se supone que supercede a lo que se había escrito antes, ¿de acuerdo? Y esto es muy interesante. Este cuadro azul de aquí es muy, muy, muy interesante. Porque cambia la manera en que se juegan los tags a nivel de combate. ¿Por qué? Porque antes era requisito, básicamente, tener una muy buena habilidad de pilotaje para usar un tag. Pero ahora no. Ahora se añaden ciertas reglas, que son opcionales, ¿de acuerdo? Hasta tenéis que hablar con vuestro director de juego. Pero que a mí me parecen bastante interesantes. Porque permiten que, por ejemplo, un jugador que no sea un piloto de tags dedicado, pueda en una escena coger un tag y apañárselas utilizando otras habilidades similares. Por ejemplo, si el personaje que pilota el tag, pues puede usar su habilidad de ataque CC en lugar de la de pilotaje para hacer ataques CC con el tag. Por ejemplo, ¿vale? O usar su habilidad acrobática en lugar de la de pilotaje para defenderse. ¿Vale? O lo mismo con la de atletismo. ¿Vale? Y también tenéis una opción aquí de hackear también para recuperar el firewall del tag. Si el personaje es hacker, pues dentro del tag puede recuperar las defensas del tag mientras lo está pilotando. Entonces, claro, introduce un factor de juego bastante interesante y nuevo. Porque permite explorar nuevas posibilidades de personajes sin quedarse en aquella idea de No, como voy a pilotar un tag, me lo tengo que poner todo a pilotaje. Pues no, no hace falta. Quizá ahora ya me puedo hacer un piloto de tag, pues que tenga unos cuantos niveles en combate cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Y cuando esté fuera del tag pueda defenderse a tortazos como Scarface en sus miniaturas, ¿no? Pegando a los Shashbusties en la boca. ¿Vale? Pues no sé, una cosa bastante interesante. Y de aquí ya nos vamos directamente a los tags de cada facción. ¿Vale? ¿Cómo están estructurados los tags? Siempre hay un NPC, un personaje piloto de tag. ¿Vale? Luego tendremos el tag en cuestión. En este caso, empezando por Aleph, por estar en orden alfabético, tendríamos a la Marut. ¿Vale? Y por último tendrías el NPC del piloto. ¿Vale? En este caso, el piloto de la Marut no es el Carcata en sí, porque el Carcata no deja de ser un remoto, sino el aspecto que se descarga en el Carcata. ¿Vale? Interesante, como os comentaba, mucho trasfondo. Para quien le gusta el trasfondo, como siempre, el juego de rol añade mucho más trasfondo que no tenemos la oportunidad de ver en el juego de miniaturas. ¿De acuerdo? Así que si os gusta el trasfondo, aprovecharlo. Tenéis un trasfondo detallado sobre todos los tags, sobre todos los pilotos. ¿Vale? Entonces, amplía un poco más. Y además, el hecho de que tengamos NPCs pilotos de cada tag, por ejemplo, este sería el de Haki Slam, ¿vale? También nos genera NPCs interesantes para añadir a nuestras partidas, ¿vale? O sea, que son personajes que podemos añadir a nuestras campañas y que pueden aparecer por ahí, ayudando a los personajes, jugadores, o simplemente como personajes de trasfondo que ellos puedan encontrarse. ¿Vale? Aquí entonces tenemos un NPC de Haki Slam, un Guardia Magariba, ¿vale? Y en Haki Slam, obviamente, tenemos el tag actual, el ACREP, que es el modelo que utiliza la Guardia Magariba actualmente. Pero nos han colgado también los stats del Bok Bosegi, que no está aquí, está más adelante, pero aparece también, ¿vale? Veis que aquí lo menciona también el Bok Bosegi, era el tag anterior, el que parecía un escarabajo, y el actual es el ACREP, ¿vale? Más adelante aparecen los stats del Bok Bosegi, ¿vale? En la parte de mercenarios, ¿vale? Que, bueno, de hecho aquí, ¿vale? Están puestos los mercenarios, ¿vale? Y en los mercenarios tenemos al Anaconda, ¿vale? Interesante que hay varios tags que aparecen con más de un perfil de armas, digamos. Entonces, por ejemplo, el Anaconda tiene un Loadout Alpha con Spitfire y Lancia más ligero, y un Loadout Bravo con HMG y Chain Colt, ¿vale? Entonces, tú cuando lo encuentras, lo puedes encontrar o con un tipo de armamento o con el otro, ¿vale? Pilotos de tags mercenarios, también, ¿vale? Para añadir a nuestras partidas, aquí tenemos los stats del Bok Bosegi, que comentábamos antes. Y este tipo de piloto aquí son pilotos de Bok Bosegi, mercenarios, ¿vale? Y esta historia es interesante, vale la pena, ¿de acuerdo? Entonces, si os cogéis el libro, echadle una ojeadita porque hay trozos de trasfondo muy interesantes. Básicamente, esto es una unidad mercenaria que fueron los que compraron los tags Bok Bosegi de Haki Slam, cuando Haki Slam los desfasó y empezó a comprar la línea Crepo, ¿vale? Entonces, explica un poco sobre esa compañía mercenaria, ¿vale? Nos vamos a los Nómadas con un piloto llamado Lagarta, un nombre adecuado para ser piloto de tags de serie Reptil, ¿no? Y, obviamente, tenemos a los Geckos, ¿vale? Una cosa que me ha... que interesante es que algunos tags, bueno, de hecho, casi todos los tags Nómadas están nerfeados, ¿vale? O sea, tienen... son un poco mejores en según que otras cosas, pero luego tienen una habilidad que les penaliza al utilizar Momentum, ¿vale? Entonces, no son tan rápidos como otros tags de otras facciones, ¿vale? A la hora de gastar Momentum, ¿vale? Pero luego, por otro lado, tienen habilidades interesantes para utilizar las redes de aracnia a la hora de hackear y demás, ¿vale? Tenemos el perfil de los Geckos. Sabéis que los Geckos en Infinity, pues, van con una armadura bastante diferenciada, ¿vale? Entonces, tienen aquí, pues, sus pistolas de asalto, que son aquellas que vienen con cuchillo también. Entonces, las pueden usar de arma cuerpo a cuerpo, cosas interesantes, ¿vale? Luego tenemos una piloto de Iguana, ¿vale? Con atributos del Iguana. Por cierto, esta imagen del Iguana es bastante chula. No sé de dónde es. Creo que debe ser de alguna otra parte del Ice Storm, porque esto que se ve aquí al fondo parece un Jotun, ¿vale? Pilotos del Iguana, obviamente, con sus habilidades de salto desde el TAC, ¿vale? O sea, de operador de TAC. Tenemos los Lizard de Bakunin, ¿vale? Con esta imagen chulísima de un Lizard con la cabina abierta y el piloto aquí repartiendo estopa, ¿vale? Y, bueno, obviamente, pues, las habilidades de los pilotos del Lizard. ¿Vale? Luego ya nos vamos a Pano. Pano tiene una barbaridad de TACs, así que los iremos pasando un poquito rápido. Una cosa interesante de los TACs panoceánicos es que, obviamente, los atributos de los pilotos de los TACs panoceánicos son los atributos de los pilotos que están en la base. Porque, claro, ya sabéis que los TACs panoceánicos son presencia remota. No hay un piloto realmente dentro del TAC, ¿vale? Pero si tú tienes que interactuar con algún piloto, pues tenéis sus atributos aquí, ¿vale? Y tienen este trozo que es interesante, ¿vale? Mejora de CRABOT. ¿Vale? Entonces, básicamente, todos los TACs panoceánicos van pilotados por un CRABOT desde dentro del TAC, ¿vale? Pero cada tipo de TAC su CRABOT lo mejoran de una manera diferente. Que esto es una cosa bastante curiosa y que me gustaría ver en el juego de miniaturas también, ¿vale? Que los CRABOT tuvieran habilidades diferentes en función de qué TACs son. Entonces, por ejemplo, los CRABOTs del Cúter y del Ulano, pues tienen mimetismo, ¿vale? Tienen habilidades miméticas y tal. Entonces, cada CRABOT diferente le aporta una cosa diferenciada, ¿vale? A su robot, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en el Dragoes, el CRABOT del Dragoes tiene un lanzallamas micro, ¿vale? O sea, un micro lanzallamas. Entonces, te puede meter una plantilla ahí si te pasas de listo, si te acercas demasiado, ¿vale? Está curioso. Es una manera de customizar un poco más el juego, ¿vale? Más penejotas de Panoceania, ¿vale? Panoceania, que la ventaja, como tiene muchos TACs, pues tiene muchos penejotas de TACs. Aquí tendríamos los Jotums, ¿vale? Con sus habilidades especiales, ¿vale? Por ejemplo, el CRABOT de Panoceania puede hacer rerolls de tiradas mientras está en terreno térmico... O sea, perdón, térmico antártico y demás, ¿vale? Y puede montarse el Panzerfaust del Jotum en la parte de arriba del CRABOT. Que sería curioso ver al CRABOT del Jotum con un Panzerfaust corriendo por las lunas de Infinity. Tenemos al de Seraph también, ¿vale? Que se incorpora a su nano-pulser, ¿vale? Una de las cosas que me ha gustado también es que los pilotos son bastante diferentes entre ellos. Entonces, por ejemplo, el del Seraph, como es de órdenes militares y tal, pues tiene muchas habilidades de subir la moral a los compañeros y demás. Eso es más suporte, ¿vale? Tenemos aún... Bueno, a ver si es que hay tags panoceánicos para acabarse el libro. Tenemos el Escualo, tenemos al Tig Balang, tenemos al Ulano... O sea, todo lo que se os ocurra lo tenéis aquí, ¿vale? Lo mismo con Yu Jing, ¿vale? Yu Jing... Cosas interesantes a tener en cuenta, ¿vale? Este libro se empezó a escribir cuando estábamos a finales de EN3, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que Yu Jing solo tenía el Guigia, ¿vale? Porque el Blue Wolf salió con estandarte blanco, ¿vale? Las cosas que salieron antes de Karlström... O sea, perdón, después de Karlström ya no aparecen aquí, ¿vale? ¿Qué quiere decir? No esperéis ver ni el Blue Wolf, ni los Longya de Yu Jing, por ejemplo, ni el Vostok de Nómadas, porque son cosas que salieron después de Karlström, ¿vale? Karlström ya no está incluido en este libro, ¿vale? Entonces esas cosillas, si queréis añadir, pues tendréis que tunear un poco, ¿vale? Meter un Vostok es relativamente fácil, porque sale en el perfil del Rudra aquí, o sea, que lo podéis adaptar, ¿vale? Cosas interesantes, por ejemplo, que los Oyoroi, ¿vale? Nos los ponen como Yu Jing barra Japón, porque como el juego de rol no sabe exactamente en qué época vas a mastear, pues quizá vas a mastear cuando los japoneses aún eran parte de Yu Jing, ¿vale? Después aquí tenemos los perfiles del Oyoroi, ¿vale? Y aquí ya tenemos todos los tags con sus costes y demás, ¿vale? Una cosa interesante, los costes son bastante elevados. Obviamente no se pretende que ningún PJ se pueda permitir andarse paseando con un tag por ahí de forma constante. Que esto es una cosa que luego en la campaña veréis que lo gestiona muy bien, porque si tú te quieres hacer un personaje con un tag, ¿vale? Pues ya partes de base con un penalizador que es, estás endeudado, ¿vale? Entonces tienes una deuda por pagar, para pagarte el tag que llevas, ¿vale? Porque si con el beneficio, con el dinero que te dan de inicio, no podrías pagarlo, ¿vale? Luego nos vamos al capítulo que habla sobre infantería pesada, que está bastante bien, ¿vale? Entran muchos detalles sobre cómo funcionan las servoarmaduras de la esfera humana, ¿de acuerdo? Cómo se gestionan, cómo funcionan tanto en combate como en situaciones de operaciones mineras y demás, qué uso se les da, ¿de acuerdo? Cómo lo gestionan las diferentes facciones, ¿de acuerdo? Una cosa interesante también es las aplicaciones para civiles, o sea, cómo un civil se puede comprar una servoarmadura, ¿vale? Y utilizarla. Y además está interesante porque habla de, por ejemplo, que tú tienes un servicio de pago como si fuera un Netflix de tu servoarmadura, ¿vale? Entonces tú pagas una cierta cuota al mes y a través de esa cuota te van actualizando el software de la armadura y demás. Está bastante interesante. Tenemos obviamente también los aspectos de Aleph, ¿vale? Tenemos los Asuras, los post-humanos, ¿vale? Se habló un poco de ellos en el suplemento de Aleph, pero aquí también vuelvo a entrar bastante en detalle. O sea, que si os gusta Aleph, pues tenéis bastante trasfondo aquí también, ¿vale? Por ejemplo, los nuevos Lost, ¿vale? Para los Asuras, para los post-humanos. Estos, algunos ya existían, pero como decía antes, la versión que aparece aquí es actualizada, ¿de acuerdo? Entonces puede que hayan algunos cambios sobre el perfil original. Aquí hay una pequeña errata que descubrimos cuando leíamos el libro por primera vez. Y es que al poner la armadura de Oplita, que es la armadura de los Mismidones, se les coló y lo pusieron debajo del título de Ariadna. Entonces parece que la armadura Oplita sea de Ariadna, cuando en realidad, obviamente, es la armadura de la Falange de Acero, ¿eh? Para Ariadna tenemos las armaduras Buffalo, que son las que llevan los Black Jacks, ¿vale? Y luego tenemos las armaduras de los Ratniks, ¿vale? La armadura de los Mormaer también, ¿vale? Tenemos los Ratniks, los proyectos Armata, que tanta rabia le dan a mi amigo Harlock, que siempre se queja de que me escriben más los nombres de la Armata, ¿vale? Y de Hakislam, la verdad es que Hakislam ha sido bastante bajón, ¿vale? Porque aunque sí que tiene información sobre las armaduras de Hakislam, por algún motivo, en lugar de ponerme las armaduras pesadas de Hakislam, me han puesto a los Najarún. Que dices, bueno, a ver, entiendo que la armadura de los Najarún tendrá alguna cosa interesante, ¿vale? Que tiene los kits de ingeniería incorporados y esas cosas. Pero con las armaduras pesadas que tiene Hakislam, la única que me han puesto aquí, de ejemplo, es la armadura Silla, que es la que llevan los Asahuiras, ¿vale? Entonces, ¿vale? Pues sí, tienes la armadura de los Asahuiras, pero no tienes, por ejemplo, la armadura de los Genízaros, ¿vale? Ni de los Azrael, ni estos Silueta 5 de Hakislam, que hubiera estado muy bien verlos aquí, ¿vale? Entonces, no sé, ha sido uno de los que más me ha decepcionado en este libro, ¿vale? Aquí tenemos hablando sobre las hipercorporaciones, ¿vale? Recordad que en el juego de rol las hipercorporaciones son una facción, ¿vale? Entonces aquí explican un poco cómo lo gestiona, ¿vale? Aquí esto de los Logantopopra son lo que os comentaba antes de los planes de pago de Servo Armadura, ¿vale? Que tú te vas pagando cada mes la suscripción a la Servo Armadura, ¿vale? En el caso de Nómadas tenemos la Armadura de las Brigadas y de las Riot Girls, ¿vale? Nos explica un poco también de dónde sale, cómo se investiga en Corregidor y en Bakunin sus respectivas armaduras, ¿de acuerdo? Tenemos las curiosidades como por saber cómo se llaman, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la de las Brigadas se llama Protega, mientras que la de las Riot Girls es la Ogniena Power Armor, ¿vale? Y, bueno, luego tenemos cosas para también los ejércitos no alineados, ¿vale? Que aquí entrarían, pues, JSA, O-12 y estas cosas que han ido saliendo después, ¿vale? En el caso de O-12 tenemos la Armadura de los Gamma, ¿vale? Que también es bastante icónica de O-12, ¿vale? Yo creo que esta parte de O-12 de aquí se la pusieron de última hora porque, claro, como salió el suplemento de O-12 simultáneamente, con el suplemento de O-12 ya hay más cosas específicas para O-12, ¿vale? Entonces la pusieron solo para decir que hemos puesto alguna cosa, ¿vale? Y Pano, pues, tenemos las clásicas, las armaduras de las tropas orco, ¿vale? Y la Armadura de Movilidad de Juana de Arco, que, bueno, como curiosidad, ¿vale? Es una habilidad que una armadura que no la lleva mucha gente, pero es interesante para, bueno, si quieres adaptarla a algún otro tipo de ropa, ¿vale? Luego tenemos el capítulo dedicado a Submundo, ¿de acuerdo? Para bandas criminales y demás, obviamente Yu Jing está justo aquí abajo para ir ya influenciando vuestras mentes con esos mensajes subliminales de que Yu Jing es un bando de criminales, ¿no? Y en el caso de Yu Jing sí que tenemos más infanterías pesadas, obviamente, porque son la facción de las infanterías pesadas, y tenemos las armaduras de los Xien, ¿vale? Que tienen este nombre de Gong Lu, y tenemos las armaduras de los Yang Huo, ¿vale? Que son las armaduras Chiang Du, ¿vale? Que tienen una habilidad interesante, que es este Heavy Lifting Frame, que les permite levantar armas de tac, ¿vale? Que es un poco lo que hacen en el juego de miniaturas, ¿no? Pues, básicamente, le puedes equipar armas de tamaño muy superior a los suyos, ¿vale? Y tenemos, obviamente, esta foto, esta ilustración de los... De los Yang Huo, que a mí particularmente me encanta, es una que más me gusta de las de Yu Jing, ¿vale? Tenemos los Hak Tao, también, con su armadura Wii, y por último el Sujian, que el Sujian ya había salido en el libro de Yu Jing, ¿vale? O sea, no es novedad de aquí, si teníais el libro de Yu Jing, pues os salía allí, pero está bien, porque si... Como os decía, para mí este libro, es uno de aquellos libros que si vais a mastear, yo diría que es casi obligatorio. Los de facción, pues bueno, si os hacen gracia y tal, más por el trasfondo. Están bien, ¿vale? Y añaden cosas, pero yo creo que este libro es casi como un bestiario. O sea, de la misma manera que si tú vas a jugar Dungeons & Dragons, te compras el bestiario de Dungeons & Dragons, este, para mí, sería como el bestiario de Infinity. Tienes todos los tags, tienes todos los remotos, ¿vale? Tienes un montón de pilotos que te sirven de referencia para ciertos tipos de tropas, entonces está muy bien. Mirad la cantidad de stats, de armaduras y demás que aparecen aquí. Y lo que os decía, y aquí no están todas, porque luego hay el capítulo de E y M's interesantes, ¿vale? Que os ponen la armadura del Kamau, ¿vale? La armadura Peregrin, que para quien no lo sepa es la de los Hellcat, ¿vale? Entonces, claro, tiene sus habilidades de salto de combate y para uso en terreno 0G y demás. Luego tenemos la de los Razor, que es el termóptico de O-12, ¿vale? Entonces, es una armadura con tecnología de camuflaje. Y, por último, la armadura Spark, que es la que utilizan los Sekban de Haki Slam, ¿vale? Entonces, pues bueno, tiene adaptaciones también para 0G, ¿vale? La ilustración preciosa esta de los Scooter, que siempre que la veo me encanta también. Y luego ya nos vamos al capítulo dedicado a los remotos, ¿vale? Aquí podríamos entrar mucho en detalle, pero es que la verdad es que están literalmente todos los remotos de Infinity. No sé si hay alguno que se me haya pasado, ¿vale? Los únicos que no he visto en este capítulo es porque ya estaban en sus respectivos libros, ¿vale? O sea, que no es aquello decir que me va a faltar una cosa muy crítica. No, es que está todo. Pero además del nivel de decir, no es que te pongo los remotos Zond de los Nómadas. No, no, es que te los desgloso uno por uno. Stempler Zone, Vértigo Zone, tal, cada uno de ellos está por separado. Entonces está muy bien. O sea, tenéis los stats de cada uno de los remotos que existen o que conocemos del universo. Y además, algunos extras de uso civil, ¿vale? Muchas habilidades nuevas para los civiles, perdón, para los remotos, ¿de acuerdo? Algunas ya existían, pero las han puesto aquí por recordatorio, ¿vale? Y, como os comentaba, reglas nuevas para poder comprar piezas para añadir a los remotos, ¿vale? Para que tú puedas, si tienes un miembro del equipo que es ingeniero, pues para que los pueda tunear, ¿vale? Y aquí ya empieza simplemente lo que os decía, bestiario a saco. Bulleteer, Peacemaker, Auxbots, Yaokongs de Pulso Flash, los Krabots, ¿vale? Que aquí os comentaba. Tenéis los stats del Krabot y todas sus adaptaciones en función de para qué tags son, ¿vale? Entonces, claro, lo que os decía. Esto lo tenéis puesto tanto arriba donde os aparecen los tags como aquí os aparece el Jotum, el Krabot. Entonces, lo podéis mirar en un sitio o en el otro, ¿vale? Donde os sea más cómodo a la hora de mastear, ¿vale? Dakinis, ¿vale? Como curiosidad, luego os iba a decir, salen los debabots, pero además hay unos stats especiales para Kidoimos y Karibdis, ¿vale? Que son los debabots de Stila y Drachios, ¿vale? Que están hipertuneados, ¿vale? Porque si os fijáis los stats del debabot, 10, 8, 9, 9, 7, 6, 7. Y aquí todo a 10 es como mínimo, ¿vale? Y la inteligencia también subida, agilidad 12, ¿vale? Mejor combate, mejor movimiento, mucho mejores sensores y bonos también a reparaciones y tal. O sea que si queréis usar un debabot tuneado, ¿vale? Pues incluso como NPC para alguna partida, pues son atributos bastante interesantes para algún veterano, ¿vale? Dronebots, ¿vale? Evercast Cloud, esto es básicamente cámaras remotos, ¿vale? Pero pequeñitas, no son como las de... No son como las Aerocam de los Warcores, sino que son nubes de remotos de tamaño nanométrico, ¿vale? Fanús de Hexlam, Garuda de Aleph, ¿vale? Aquí Garudas tuneados, ¿vale? Para según qué facciones, ¿vale? Entonces aquí, si no recuerdo mal, este es el de O-12, ¿vale? Entonces ahí está el de Aleph y el de O-12, ¿vale? Luego tenemos estos que son remotos juguete para niños, ¿vale? Pensad en las películas estas de robot servidor que acompañan a los niños, ¿vale? Los remotos Yaocon, las variantes de los Camille, también el Karkata, el Kiranbot de los SS, ¿vale? El Uduan, ¿vale? Que tenemos el Mulebot también de Panoceania, los Nazmat de los paracaidistas haquislamitas, los Palbots de Panoceania, los Probot, que aquí me parece que aún es la versión con ruedecitas, ¿vale? Si no recuerdo mal, ¿vale? Los Puppet Bots de la Puppetáctica de Nómadas, están aquí también, ¿vale? Que quizá a veces alguien se piense que lo va a encontrar buscando en el libro de Nómadas, ¿vale? Algunos otros remotos de HakiSlam, ¿vale? También de los Rebots, como os decía, todas sus versiones, ¿vale? Rebot Daled, Rebot Lamed, ¿vale? Cada un Rebots Amec, ¿vale? Y luego variantes. Esto de que haya variantes está interesante porque te permite un poco tunear lo que esperas de los robots, ¿vale? Ruishi, importante, si vais a jugar con HakiSlam, perdón, con Yu Jing, ¿vale? Bueno, es que lo tenéis todos, hasta el SpotBot de Andromeda lo tenéis aquí, de Atalanta, ¿vale? O sea, lo que queráis lo tenéis aquí. Básicamente es el bestiario de Infinity, ¿vale? Todos los robots, si tiene chapa, lo vais a encontrar en este libro. No hay mucho más que decir, ¿vale? Y como os comentaba, luego veis que casi el 80% del libro son perfiles, ¿vale? Y luego aquí, opciones y mejoras, ¿vale? Esto básicamente es como el libro de nómadas que tenía tropecientas opciones para tunearte el personaje con implantes dermales y armas subcutáneas y demás. Lo mismo, pero para attacks y para remotos, ¿vale? Entonces hay una escala aquí en función de a quién se lo vas a poner, ¿vale? Y luego, pues básicamente son mejoras. Más munición, mimetismo, supersalto, todas estas cosas que son atributos, pues aquí se las puedes comprar. Entonces tú te puedes comprar, por ejemplo, un Peacemaker y luego añadirle Trepar Plus o añadirle un mimetismo ahí menos 6 termóptico, ¿vale? O brazos para minería, ¿vale? Si es para una campaña más civil o lo que sea. Entonces, bastantes opciones, ¿vale? Fijaros que da para un rato también de coger aquí opciones y mirar, ¿vale? Y por último, como os comentaba, cómo implementar todo esto en vuestra campaña, ¿vale? Hay un capítulo bastante extenso explicando cómo hacer campañas en las que todos los miembros de la campaña sean pilotos de TAC, ¿vale? Entonces si son panoceánicos, como Yu-Jing o lo que sea, ¿vale? Cómo gestionarlas desde el punto de vista de cada facción, ¿vale? O sea, cómo la jugarías si dijeras, no, no, yo sí quiero hacer una campaña de TACs nómadas, ¿vale? Pues entonces os da algunas ideas sobre cómo encararla, ¿vale? Aquí entra lo que os comentaba antes, que cuando estás creando el personaje, si quieres hacer un personaje con TACs, pues empiezas con una deuda bastante importante desde el inicio, ¿vale? Y otra cosa interesante es que nos añaden nuevos perfiles de profesiones para especialistas de TACs, ¿vale? En el original, si no recuerdo mal, solo estaba TAC Pilot, que solo lo podía coger Yu-Jing, que no tenía ningún sentido, porque era de la facción que menos TACs tenía entre todos los que había en el libro, pero ahora ya se abre a todas las facciones, ¿vale? Pero luego está interesante porque añade algunas diferencias entre de qué facción eres piloto, de habilidades diferentes, ¿vale? Tenemos aquí una tabla de progreso de carrera, especialmente para si has hecho carreras de TAC, ¿vale? Esto solo lo puedes coger si has cogido, yo qué sé, piloto de TAC, o reparador de TAC, o especialista de TAC, todas estas profesiones diferentes, ¿vale? Y básicamente lo que hacen es, digamos, granular un poco más las opciones, ¿vale? Entonces, si tú te haces piloto de TAC, pues el foco más en es en pilotaje y demás, ¿de acuerdo? Pero si lo haces especialista de TAC, pues tienes algunas otras habilidades como hackeo, médico, como pueden ser, por ejemplo, los pilotos de los TACs nómadas o los pilotos de los TACs hackislamitas, ¿vale? Que son un poco más versátiles, ¿vale? También tenemos habilidad para ser piloto de remotos, ¿vale? Y luego algunos otros perfiles de trabajo que pueden, en ocasiones, estar pilotando TACs, por ejemplo, un marchante de armas, ¿vale? O un trabajador de, ¿cómo se llama esto? De chatarra, ¿vale? O sea, chatarreros, ¿vale? Entonces, bastante más opciones, ¿veis? Aquí, lo que os comentaba, tenemos la opción de piloto de TAC, ¿vale? Que esta opción de piloto de TAC está más enfocada para O-12, hackislam y mercenarios, ¿vale? Luego tenemos la opción de especialista de TAC, ¿vale? Que es para Yu-jin, para Oceania, las naciones menores, que básicamente sería Japón, ¿vale? Hackislam y nomadas, ¿vale? Entonces, en función de qué facción de la esfera humana juegas, pues, cada uno de estos perfiles es más adecuado para ti. Y entonces, no solo eso, sino que te da habilidades diferentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los pilotos de Yu-jin, las habilidades opcionales que tienen para elegir cuando cogen la profesión, es combate cercano, disciplina y resistencia. Mientras que los nómadas son extraplanetario, naves espaciales y tecnología, ¿vale? Entonces, a pesar de tener la misma profesión, viniendo de facciones diferentes, la especialización puede ser diferente. Y no solo eso, sino el equipo con el que empiezas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los nómadas empiezan con circuitería para pilotar directamente naves espaciales, tracciones de supervivencia y un traje 0G. Mientras que los de Yu-jin empiezan con una armadura ligera y una espada, ¿vale? Entonces, pues, da una buena diferenciación, ¿vale? Y aquí, por último, el capítulo de la campaña en sí, ¿vale? Y aquí, pues, básicamente, lo que hace es coger todas las campañas que hemos tenido hasta ahora, ¿vale? Recordad que en el libro de Ariadna teníamos la campaña de comerciantes, en el de Hakislam la de piratas, en la de Aleph la de Falange de Acero. Y os dice cómo coger lo que tenemos aquí, cómo coger estas ideas de los tags y aplicarlo a las campañas que ya existían, o sea, que mejora un poco lo que ya teníamos hasta ahora, o cómo empezar desde acero y hacer una campaña solo para tags, ¿vale? Y entonces, aquí ya tenéis ajustes, por ejemplo, para ajustar la dificultad de los enemigos, ¿vale? Para que, obviamente, un solo tag se limpia un fireteam de enemigos básicos el solito, ¿vale? Entonces, claro, si tenéis tags en la campaña, pues, tendréis que ajustar la cantidad de enemigos que sacáis a vuestros PJs, perdón, a vuestros PJs, para que los combates no se resuelvan en una sola tirada de ametralladora, ¿vale? Así que, bueno, en general, un libro muy potente, muy, muy potente, ¿vale? Aquí no entrará en mucho detalle, ilustraciones muy chulas, como siempre, ¿vale? Aquí tenéis algunos perfiles también de NPCs, por ejemplo, piloto deyectado, si algún tag enemigo le hacéis saltar el tag, le hacéis saltar el piloto con un programa de hackeo, ¿vale? Cosa que ahora ya no se puede hacer en Infinity y en las miniaturas, pero aún se podía hacer con los programas de hackeo antiguos, ¿vale? Y perfiles de NPCs que podrían estar apoyando tags en el terreno, ¿vale? Saboteadores, hackers, ¿vale? Tenemos aquí cazadores de tags, que este me ha parecido muy interesante, este. Este me parece un perfil muy chulo para adaptar los... ¿Cómo se llaman estos? Los personajes estos de tag raid, los cazadores de bestias, ¿vale? No tienen exactamente el mismo equipo, ¿vale? Porque tienen lanzadesivos, lanzallamas y lanzamisiles, ¿vale? Pero básicamente son cazadores de tags, de tirarse a la cara, ¿vale? Y esto está interesante también. Plataformas de armas, ¿vale? Que esto es una cosa que tampoco hay en el juego de miniaturas, pero si en algún momento quieres poner un punto, un enclave de ametralladora, un enclave de mortero y tal, pues te aparece aquí cómo hacerlo, ¿vale? Y ya está. Como veis, es un libro bastante completo, ¿eh? O sea, es de aquellos libros que da para mucho. O sea, espero no haberme estirado mucho con la reseña, pero es que realmente hay muchas cosas que comentar interesantes de este libro, ¿eh? Así como hay otros que pasan un poco por encima y dicen, bueno, va, sí, un poco más de lo mismo. Este la verdad es que es muy interesante. Obviamente no voy a entrar en detalle en los atributos y demás, porque si no nos pasaremos el día. Para mí es un libro indispensable. O sea, ha tardado mucho en salir, pero la verdad es que yo ahora mismo, si empezar a hacer una campaña de Infinity mañana, el libro del máster, los libros de facción en caso de que algún jugador quiera ser de una facción específica, y este. O sea, este segurísimo que lo tendría, porque es que básicamente es el bestiario. Es como si fuera el bestiario del juego. Entonces tenéis todo, 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 todo. Con los perfiles de bestiario que vienen en el juego base, más los que vienen aquí, se me ocurren muy pocas cosas que queráis sacarle a los jugadores que no estén cubiertas, ¿vale? Porque todo lo demás son humanos y alienígenas que los encontraréis en el juego base, ¿vale? Y luego, si os queréis flipar más con los alienígenas, podéis cogeros el suplemento de LC, que tiene muchos más perfiles de Shashbasti, de Morad, y algún que otro extra, ¿vale? Poco más que decir. Vale mucho la pena. Aprovechad si lo tenéis la oportunidad de cogerlo en PDF, porque no lo echaréis de menos. Y a nivel de trasfondo, sí que es cierto que si lo queréis por trasfondo, quizá no es tan jugoso como otros libros de trasfondo. Los de las facciones probablemente son los más potentes a nivel de trasfondo. Pero aún así hay muchas cosas interesantes. El trasfondo de los tags, de las armaduras pesadas, de la relación de las facciones con este tipo de armamento y tal. Está muy bien y da para unas lecturas bastante interesantes. ¿De acuerdo? Así que, bueno, espero que os haya gustado esta reseña del manual. Y, bueno, nos vemos en el próximo Orbital Operations, donde a ver si podemos reseñar ese manual nuevo de O12. ¿Vale? Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.